Me anduvieron consultando un montón por el tema de los impulsos o simulación de caja-gabinete como le quieras decir con esos últimos vídeos que estuve subiendo quedaron un montón de dudas de qué es lo que tenés que hacer para lograr tu impulso perfecto si cómo lo elegís, así que subí otro vídeo más donde te explico paso a paso todo lo que tenés que hacer todo lo que tenés que tomar en cuenta si querés elegir el impulso perfecto para que suene 10 puntos con tu amplificador y así parezca que te has conectado a una caja real que la estás microfoneando con micrófonos reales, preamplificador en micrófonos reales, etcétera, etcétera ¿No lo viste? No te preocupes, acá en la descripción te dejo el link para que vayas a ese vídeo en YouTube y lo veas Nos vemos muy pronto en más vídeos